Es que lo que más mueve motivar es la fe, eso es lo que mueve a la masa de un lado para otro, la fe porque otra cosa no puede ser, porque aquí no le van al trabajo, no le van a comer, no le van al dinero, solamente la fe, generalmente es el clima, aquí es un clima muy fuerte y la gente sin embargo va con fe, como todos los años, no se ve como en otra parte que se van quedando, y la gente siempre va para adelante, siempre buscando tal vez alguna petición por algún familiar, por algo personal. Hemos venido todos los años, venimos la primera vez las dos solas, ya después vine trayendo a mi familia, a mi familia, a mi familia hasta que hicimos esto, una pequeña romería con nosotros, somos como 20 personas que venimos ahora. A mi me tiene llena de salud porque a mi me detectaron como es un tumoro, y a mi me detectaron, si estoy bien, estoy bien dando gracias a mi Dios, gracias a mi divino niño, por eso la devoción todos los años que vengo con él, y por él.